J.K.R.O.S.E J.K.R.O.S.E Contra la torre de Babel tendemos puentes, lazos que invitan a entender Contra la torre de Babel nacemos mundos, hechos de mezcla y de saber Contra la torre de Babel cerramos ángeles en las fronteras del poder Contra la torre de Babel nos asombramos y decidimos conocer Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos Contra la torre de Babel señales de humor, una botella y un papel Contra la torre de Babel abrimos casas con las ventanas a otra piel Contra la torre de Babel una vereda que lleva siempre hasta otros pies Nos escuchamos, nos decidimos, nos recatamos, nos escribimos Contra la torre de Babel una guarida y el ojo puesto para ver Y ve el árbol y la fruta en un lugar común La lluvia que nos moja en un lugar común Las diferentes lenguas del lugar Y ve la casa y la escalera en un lugar común El viento que nos mece en un lugar común Los diferentes cantos del lugar Contra la torre de Babel un ancho río Y todo el agua por beber Contra la torre de Babel un ancho río Y todo el agua por beber Y ve el árbol y la fruta en un lugar común La lluvia que nos moja en un lugar común Las diferentes lenguas del lugar Y ve la casa y la escalera en un lugar común El viento que nos mece en un lugar común Los diferentes cantos del lugar Contra la torre de Babel un ancho río Y todo el agua por beber Contra la torre de Babel un ancho río Y todo el agua por beber Leia, 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 leia Lea du, lea du, lea du lo Lea du, lea du, lea du, lo Lea du, lea du, lea du lo